Nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de Noticias México a Humberto Alonso Morelli, él es además alcalde de Boca del Río en Veracruz, a quien nos da mucho gusto saludar. Bienvenido. Alcalde. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Nos trae excelentes noticias, ¿no? Así es. Ya es marca Boca del Río. Hoy hicimos un ejercicio con los medios de comunicación aquí en la Ciudad de México, presentamos precisamente la marca Ciudad, creo que fue muy bien recibida, y lo que estamos haciendo prácticamente es ya dar a conocer todas las acciones que hemos estado implementando desde hace año y medio en materia turística. Nosotros como ciudad definimos la vocación turística porque básicamente la locomotora económica de la ciudad es precisamente los servicios. Entonces nos enfocamos en eso, hemos estado obviamente construyendo políticas públicas muy encaminadas a ese tema. Desde el principio de la administración municipal hemos trabajado con la sociedad civil, con la iniciativa privada y precisamente con las áreas del gobierno y hemos podido construir cosas interesantes en materia turística. Para la gente que nos ve y no tiene muy claro este concepto de ciudad marca, ¿qué significa? ¿Qué viene a modificar esto en la vida diaria allá en Boca del Río? Bueno, básicamente implica el tener una marca ciudad desde el punto de vista turístico, implica que es ser visible para aquellos turistas o aquellas personas que quieren tener un destino turístico, pues ya eres visible hacia los ojos de los demás. Nosotros, los que somos de Boca del Río, somos muy orgullosos de lo que tenemos en nuestra ciudad. Es una ciudad que tiene muchísimas vocaciones, tiene vocaciones de destino de negocios, de convenciones, destinos de playa, destinos de aventura, destinos de actividades subacuáticas, tenemos muchas actividades en común, pero obviamente ahora lo que estamos haciendo es de una manera ordenada presentarlo ante la opinión pública nacional e internacional. ¿Cómo está el desarrollo de infraestructura, el tema de construcciones, la ocupación hotelera? Sí, bueno, infraestructura, somos una ciudad que tiene un desarrollo de infraestructura muy importante, somos la ciudad que tiene más desarrollos verticales del estado de Veracruz. En cuanto a infraestructura hotelera, te puedo decir que tenemos prácticamente el 40% de las habitaciones de 4 y 5 estrellas del estado de Veracruz, y casi 5 mil habitaciones, o sea, tenemos una buena oferta de infraestructura hotelera, tenemos también centros comerciales, tenemos actividades recreativas, tenemos muchas actividades por parte del gobierno municipal, tenemos espacios públicos de primer nivel, y tenemos algo muy importante, que es una ciudad muy segura. Eso, el tema de los subgrados, que también les interesa a la ciudadanía, ¿qué van a poder encontrar? ¿Qué garantías? Sí, bueno, te puedo decir, dentro de centros nocturnos, actividades de antros, espectáculos de noche, te puedo decir que la ciudad está perfectamente vigilada, no tenemos prácticamente delitos de alto impacto, tiene una policía municipal que funciona perfectamente bien, muy profesional, muy coordinada también con la policía naval y con la policía estatal, y los turistas pueden salir de noche sin ningún problema, pueden visitar cualquier parte de la ciudad y regresar con bien, sin ninguna preocupación. En este proyecto se platica o se dialoga o se toma en cuenta, es parte de todo esto de la marca de la ciudad, los comerciantes, los hoteleros, la gente que se dedica y que vive además del turismo, ellos también trabajan a la par con ustedes. Sí, de hecho tenemos un consejo de promoción turística, ellos son parte fundamental, porque nosotros como funcionarios públicos, no somos expertos en el tema turístico, dependemos obviamente de ellos, y hemos hecho un gran equipo, por una parte están los hoteleros, los restauranteros, hay una asociación de hoteleros, de restauranteros de la cabecera municipal, que es digamos que los restauranteros más antiguos de la ciudad, y obviamente áreas de medios de comunicación, gente experta, prestadores de servicios turísticos, compañías aéreas, hoteleros, y hemos conformado un consejo turístico que ha caminado muy bien, que ha funcionado, y el resultado precisamente del esfuerzo de todos, es la presentación de la marca Ciudad del Día de Vida. Excelente. ¿Alguna página en específico, algunas redes sociales, algo para que la gente pueda averiguar más, para que tenga facilidades de ir a Boca del Río? Se animen. Claro que sí, tenemos www.visitabocaderrio.com, que es la página de internet que nosotros estamos enfocando prácticamente toda la oferta turística que tiene la ciudad, ahí ponemos festivales, eventos, actividades culturales, toda la agenda pública y privada, ahí la plasmamos en esa página de internet, que es www.visitabocaderrio.com. Pues vamos pronto a transmitir para allá, ¿no? Ya pronto. Ya pronto, ya es importante. Nosotros felices, felices además de ir allá. Nosotros felices, que nos lleven por favor. La gastronomía además que es deliciosa. Sí, sí, la verdad es que tenemos análisis de encuestas de la gente que ha visitado Boca del Río, y el 75% dice que regresa por la comida. Así que algo, algo bueno tenemos. Una mojarrita, ¿no? Alcalde. Muchas gracias. Gracias, es el alcalde Humberto Alonso Morelli. Muchas gracias. Alcalde de Boca del Río, allá en el bello estado de Veracruz.